No cabe duda compadre, hoy la traigo de perder La mujer que yo mas quiero, la vi con otro que De eso si le aseguro, que no la perdonare No se me acuite mi amigo, vamonos pa' la cantina Yo le invito unas cervezas, y si queremos tequila Ya verá que en unas horas, esa mujer se le olvida Ya vamonos pues pa' dentro, ponga música mi amigo Quiero olvidar a esa ingrata, que me tiro en el olvido Pa' ver si con dos tequilas, se me quita ese martirio Oye amigo cantinero, sirve tequila y cerveza Que olvide el amor que quiero, lo que recuerdo en mi cabeza Brindemos por las que vienen y que mueran la tristeza Y que siga ese tambor a mi Paco, que tambien en Jalisco suena Con decidido musicando, vay vamonos para tierir Como el estado de Jalisco Son las seis de la mañana, la luz del sol va a clarear Sirvamos la caminera, y volvamos a brindar Porque la cruda es muy mala, mejor vamos a pistear Oye amigo cantinero, sirve tequila y cerveza Te olvidaré lo que quiero, lo que traigo en mi cabeza Brindemos por las que vienen y que mueran la tristeza ¡Suscríbete al canal!